Y quiero ver a todo el mundo con las palmas Si te preguntan el ritmo que yo bailo Yo te contesto latinoamericano Si me preguntas el ritmo que yo bailo Yo te contesto latinoamericano El ritmo que se goza viene de la arenosa El ritmo que se goza con la manito arriba El ritmo que se baila El ritmo que se goza con la manito arriba T.J.M. Chacuncha, 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 hey Olélole, 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 olélole ¡Saaah! Oh oh, oh oh, oh oh ¡Eh! ¡Arriba! ¡Saaah! Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto en latinoamericano El ritmo que se goza, viene de la arenosa El ritmo que se goza, con la manito arriba Chacuncha, 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 chacuncha El ritmo que se baila, chacuncha, el ritmo que se goza, chacuncha El ritmo que se baila, chacuncha, con la manito arriba Chacuncha, 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 chacuncha Y quiero ver a todo el mundo, brincando, saltando, brincando, saltando ¡Drincando en Campo de la Cruz! ¡Eh! 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 Mujeres y hombres! ¡Eh! ¡Mujeres y hombres y todo el mundo arriba! ¡Mujeres y hombres y todo el mundo arriba! ¡Mujeres y hombres y todo el mundo arriba, 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 arriba! ¡Mujeres y hombres y todo el mundo arriba! El ritmo que se baila, con la manito arriba El ritmo que se baila, con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba, 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 con la manito arriba arriba Con la manito arriba, con la manito 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 arriba Una bullita a Campo de la Cruz ¡Eso!